Campesinos de Yondó han recibido de Ecopetrol y a través de la Alcaldía Municipal un bulldozer y una motoniveladora para mejorar las vías terciarias de ese territorio. Francisco Ruiz, encargado de la Gerencia del Río de Ecopetrol, ha manifestado en qué consiste este apoyo. En el día de hoy estamos haciendo entrega a través del trámite de sesión sin costo de dos maquinarias para el mantenimiento rural de las vías, según la solicitud que nos hizo el municipio de Yondó en días pasados. Esta maquinaria consta de un bulldozer y una motoniveladora que han sido entregadas para el municipio de Yondó en ayuda de parte de Ecopetrol como buen vecino. Esto les permitirá, no solo a los yondocinos y a no todo el área rural, que la Alcaldía mantenga unas vías terciarias y secundarias en muy buen estado. Fabio García, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Verdad Caño Bodegas, aseguró que a los campesinos esta maquinaria les va a permitir lograr el desarrollo que tanto anhelaban. Bueno, la entrega de este bulldozer que en el momento estamos aquí apreciando significa mucho para el municipio de Yondó porque va a permitir que la administración municipal pueda generar el desarrollo hacia el campo en materia de mejorar las vías para nosotros los campesinos, que es la que nos va a permitir poder sacar nuestros productos a la cabecera municipal de Yondó y va a generar el desarrollo económico de las familias campesinas que hemos anhelado durante tantos años. De verdad que es histórico ver hoy un bulldozer que va directamente a la zona rural donde estamos los campesinos, que nos va a permitir el verdadero desarrollo que tanto tiempo hemos anhelado. Para nosotros significa de verdad mucho porque vemos que es un gobierno comprometido con el campo y que lo estamos esperando hacía mucho rato. De esta forma, a dicho Ecopetrol, se apoyan a las comunidades vecinas a la operación, las cuales se benefician de los elementos recibidos, como en este caso, maquinaria amarilla. ¡Gracias! ¡Gracias!